¿Me has ayudado? No, nada. ¿Seguro? Cero. ¿Seguro? Me voy a putar arriba al final, ya verás. Jorge. Solamente digo que antes pensaba que me iba a pegar. Si empiezas con la izquierda... Pero... ¿Estás bien? Por lo que pasa, toma la izquierda. ¡Ah! ¿Estás bien? Hoy, chicos, venimos con una misa bastante monstruosa porque hubo un enfrentamiento a cuerpo descubierto entre dos culturetas donde la tensión llegó a unos límites insoportables. Pero antes de comenzar... ¡Actívense! Comenzamos, chicos. Despegamos. La misa de Padre Zorro. ¡Activos! Y por si fuera poco, chicos, me he cambiado de camiseta para que veáis que en mi armario cabe alguna más, eh. Pocas, pero hay. También os traigo entrantes bastante monstruosos y esta misa, como los viejos tiempos, eh, la otorgo fácilmente un 9 sobre 10 en nivel de monstruosidad. ¿Por qué? Porque tenemos pezones un poco extraños. Pezones que nos traen un poco el flashback de Vietnam. Siempre hay algún tipo de problema con los pezones y estoy ahí yo con la lupa ahí, modo inspector. En resumidas cuentas, muchos entrantes. Comenzamos con el primero que, como te estoy diciendo, es el del pezón. De hecho, le vamos a llamar algo así como el pezón móvil. Un pezón que debería estar en una posición fija, pero procede a moverse constantemente, desatando el caos. Pero parece coña, eh, pero tú metes en la fórmula. Ayodeadores de culturismo natural. Institutos de Greenpeace. Guiño, guiño. Pezones, lo haces así un poco, eh. Lo revuelves así un poco y aparece el misterio, macho. Aparece un expediente X. Tiene que aparecer Iker Jiménez. Sin más tiración, os cuento lo aburrido. ¿Qué es lo que ha pasado, zorrete de mi corazón? Básicamente, esta semana había un guldureta de dichas asociaciones de WNFX Zulu Alfa 27. Que es más difícil de decir, esas asociaciones son difíciles, eh. Son bastante difíciles, eh. WNFX Zulu Tango X, coordenadas del portaaviones. Pues bueno, había un guldureta de dicha asociación, digamos, que estaba un poco como esperando el autobús. Estaba el hombre, señor, si me estás viendo, yo cero problemas contigo, de verdad, eh. Es que de verdad, eh, quiero ser amigo. Si me estás viendo, cero problemas, eh. No es para desatar el caos. Luego dicen que siembro la duda. No es para sembrar la duda, eh. Yo sé que ha habido ahí algún problema técnico. Algún problema logístico. Alguna cámara ha hecho un extraño. Algo ha pasado ahí. Pero vamos a comentarlo. Señor, por favor, no te enfades. Es que no sé quién eres. No sé quién eres. No te conozco. Forte tampoco. Se hagan conocer porque no son nadie. No es por hacerte de menos. Es que es un meme del canal, ¿vale? ¿Pero quién coño eres tú en el fitness? Bueno, pues había un señor esperando al autobús, ¿vale? Estaba tranquilamente sin saber que estaba siendo grabado, ¿ok? Esos pezones correctamente en su sitio. Lo cual, dices tú, pues bueno, lo mínimo que cabía esperar. Pero aparece una dama, justo, pum. Le mete pantallazo. Le hace pantalla. Le tapa. Y cuando se va la bella dama, por alguna estaña razón, el pezón, que debería estar en su sitio, está mirando a Cuenca. Señores, es que esto no es coña. Que yo no he manipulado ese vídeo. A mí me lo han pasado y han dicho, ¿qué ha pasado aquí? Y digo yo, Iker Jiménez, te necesitamos. Señores, eso es un expediente X en toda regla. Ese pezón, ¿qué va a pasar ese pezón? Y la historia es graciosa por eso, porque hace años, cuando yo iba montado en un triceratops, pues me enfrenté a un señor que tiene un instituto de Greenpeace, porque en una foto había un bulto extraño y yo dije, ¿qué ha pachado aquí? Y claro, veo esto y digo, aquí ocurren cosas muy sospechosas, ¿eh? Yo empiezo a pensar que manipulan los vídeos para salir aquí. No, a ver, no lo pienso de verdad, no lo pienso de verdad, no lo quiero pensar, pero parece coña, ¿eh? Pero es que siempre es pezón, siempre es algo raro y siempre acaban saliendo aquí. Y dicen, sé mal pensado y aceptarás. Yo ya no sé qué pensar con el instituto este, macho. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Por qué ese pezón estaba tranquilamente en su sitio y acaba mirando a Cuenca? ¿Cuál es la explicación? ¿Alguien lo sabe? Yo no lo sé. Yo ese vídeo no lo he manipulado. Lo que está claro es que físicamente yo creo que es imposible. Quiero decir, eso que estamos viendo en imágenes, eso no es posible de manera física. Eso ha tenido que ser algún tipo de problema, ¿no? En plan de la cámara, o del vídeo, o yo qué sé. Es la meca de la irreverencia. Entrante número 2. Y lo vamos a titular Juan Faro recibe el masaje relajante menos relajante de la historia. Un masaje lleno, pues, un poco de tensión. Te pongo en contexto. El señor Juan Faro está viajando por el mundo. Está en, sinceramente, no sé dónde está. Está en algún tipo de país donde el servicio, ¿no? Gabinete de masajes, pues, está a la orden del día. Y Juan está de vacaciones y dice, yo me quiero relajar. Yo me quiero que... ¿Qué masaje, coño? Quiero que este cuerpo escultural sea masajeado por unas manos. A poder ser de unas manos véminas. Que, claro, aquí es donde viene el problema. Y a mí me toca un chico. A Juan Faro se le pone un poco la musculatura tensa. Se le agarrota cuando ve que el masajista es un hombre. Pero para mí, un masaje relajante. No sé si me entendéis, ¿vale? Un masaje relajante. Que me lo de un chico. Con mano de chico, estoy tenso. Tenso todo el rato. Entonces, yo cuando empezó dije, Dios, esto es tardar una hora aquí. O sea, ese Juan fue a un gabinete de masajes a recibir un masaje. Y claro, cuando llegó, resulta que le toca un maromo, un men, macho. Le toca un men. Y a mí me toca un chico. Y él lo vio y dijo, claro, es que ya esto no es lo mismo. Yo vengo a relajarme y las manos de una mujer, digamos que tienen el grosor adecuado para que él se relaje. Me lo de un chico. Con mano de un chico, estoy tenso. Juan aceptó dicho masaje por este maromo. Sí que es verdad que se le torció un poco el morro, pero no supo poner los límites. Y accedió. Y esto me pasa con todo. Con los restaurantes, con todo. No sé decir, no, no me gusta. Estoy pagando y quiero otra cosa. No sé hacerlo. Cuando estaba recibiendo dicho masaje, el cual estaba él muy tenso, estaba agarrotado, estaba como una roca. El masajista, recuerden, un maromo, le dijo al oído de manera un poco sensual. Le dijo algo así como... Yorki. La cuestión, que después de tres, cuatro veces, me vuelvo a decir al oído. Yorki. Realmente fue algo así como... Yorki. Yorki. Entonces, claro, ponte en la situación. Juan ahí tumbado. Tenso. Porque le está tocando un hombre. Está acostumbrado a las manos de tu novia. Le está tocando un hombre. Le baja el calzoncillo. Mal. Vamos mal. No bajes. Pon este dedito. Coge. ¿Y sabéis el hueso este que está por aquí? El perineo este. Pues me lo aprieta y con la otra mano me empieza a masajear por la espalda. Y yo, Luis. ¿Esto qué es? Y Juan estaba ya llamando a los geos. A sus antiguos compañeros. Por favor, sáquenme de aquí. Y Caio, digo. You are okay. El puto chino indonés. Me estaba diciendo si yo estaba bien. You are okay. Yo... Su puto madre. Resulta que era un inglés un poco de mala calidad. Porque el inglés se enseña mal. Y realmente le estaba diciendo. You are okay. Hostia puta. No sé si lo he dicho bien. Pero... You are okay. Tú estás bien. Y claro. Pero eso decía en plan. You are okay. You are okay. Entrante número 3. Y lo vamos a titular. Julián Fitcraft explota por los aires. No aguanta más. Como una olla a presión. Hay gente tonta. De verdad, eh. Porque estoy hasta la mismísima polla. Pensáis que yo quiero hablar de farmacología abiertamente. Cuando me siguen 120.000 personas. Y a lo mejor yo pueda decir que pues utilizo esto, lo otro, no sé qué. Y otras personas puedan utilizarlo porque piensen que es la panacea. Estoy incitando. Por lo visto, recientemente le están presionando un poco con lo del tema de la transparencia, ¿no? Que es un debate en la comunidad fina. Es de tenemos que ser transparentes. ¿Dónde ponemos el límite? Saber es poder. Pero a veces puede ser una influencia. ¿Dónde ponemos el límite? Es un dilema que pues cada persona tiene una opinión. Y a él pues le están un poco como azuzando, ¿no? En plan, mira. Cuenta aquí. Cuenta aquí. ¿Qué hago? Me callo. Compito. Voy haciendo mi camino. ¿Vale? Pero en mi puta vida. ¿Vale? En mi puta vida. He dicho que soy una persona natural. O me pongo en el perfil natural de plastic. ¿Vale? Que es que de verdad. Es que hay gente retrasada en el mundo. Quiero saber. Gominolas. Cantidades. Quiero saberlo todo. Y claro, la gente te presiona mucho. Y bueno, Julián ha salido comentando que tiene muchos seguidores. Y que considera temerario quizás cierta sinceridad. Que él nunca se ha proclamado natural. Lo cual pues es una persona que tiene un muy buen físico. Y siempre se notó que no era natural. Y que bueno, pues que ya es suficiente. Entonces pues meter más detalles o menos detalles. Él considera que es imprudente y temerario. ¿Qué es lo que opino yo? Yo siempre he dicho que saber es poder. Y que la transparencia es bastante importante. Pero a su vez sí que considero que es un arma de doble filo. Y que depende la persona que reciba dicha información. Pues entendiendo que hay gente que va sin ningún tipo de piloto en la cabina. Pues aunque parezca algo bueno. Hay personas que es que de verdad. De verdad. De verdad. En internet es todo muy peligroso. Entonces es un dilema. Entrante número 4. Y lo vamos a titular. Este me va a gustar bastante. Porque sabéis que soy bastante fan del príncipe encantador. El príncipe de los valles andorranos. Entrante número 4. Y va a ser el entramado maquiavélico del príncipe encantador. El embudo de los seguidores. El embudo de las mentiras. El tornado de las falacias. Os cuento lo ocurrido. Producción. Échatelo. Hacía tiempo que no hacía esta mierda. Os lo enseño. Guapos. Básicamente. The Prince of Andorra. Comentó o sacó en una historia. Pues diverso hate que él recibe. A pesar de ser un ser de luz. Hay gente tan malvada por el mundo. Que decide atacarle. ¿Puedo ser yo? No lo sé. Yo tampoco me considero hater. Porque yo creo que tiene cosas bastante buenas. Pero luego tiene un circo montado en torno a su persona. Que es que él mismo se cree. Es que él tiene una paja mental que se cree toda esa mierda. Es que él se la cree. Entonces. Como empresario de los embudos de los circos. De puta madre. Pero es que de verdad. Me da pereza. Simplemente me da pereza. Príncipe. Me das pereza. No puedo contigo. Eres muy guapo. Eres alto. Eres esbelto. Lo que sí. Yo no te voy a quitar lo que es tuyo. Pero das una pereza que te cagas. Y el circo este que tiene montado con la esperanza de entrenamiento. Que también. Que tiene un buen físico. Una red social muy buena. Sí. Pero da pereza también. ¿Qué pasa? Vosotros diréis. Y tú eres denigrante. Tú eres aquí de la cueva de Ulta Tumba. Pues lo soy. Y no pasa nada. No pasa nada. Pero. No. No es la violencia. Bien. Continuamos. Recibió este mensaje. ¿Vale? Donde un señor le señala lo siguiente. Estoy flipando con toda la performance y el teatro que se ha montado el colega durante meses para poder justificarse el no hacer piernas y ganar seguidores. La verdad es que este le carga al diablo. Este señor es un poquito mal pensado. Luego vamos a desarrollar. Algunos llevan la mentira hasta el límite. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con este señor que sí que es cierto que monta un circo de la hostia. Una performance de la hostia. Que tengo un resfriado. Chicos. Me despido de vosotros. Estoy a punto de morir. Pero. Pero. Pero Félix. Si tienes una décima de fiebre. Me despido. Adiós. Hay esperanza. Pero también hay bastantes riesgos. Es un performance man pero de cuidado. Ahora bien. Hombre. Yo creo que. Que si no. Que los accidentes los tiene. Yo creo que lesiones las tiene. Es que además señala. Es que es muy maquiavélico este señor. Porque señala. Para no entrenar pierna. Como para tener excusa. Señores. Por favor. Por favor. Se ha creado una especie de aura en torno al príncipe encantador. De que no quiere entrenar pierna. Y también nos estamos pasando un poco con él. Ha estado lesionado. Y eso. Hay un diagnóstico. Por favor. No podemos dudar de los médicos. Ha estado lesionado. Quizás es un grupo muscular que no le responde tan bien. Como el torso. Y en consecuencia. Pues no tiene unas piernas como el torso. Tiene un torso espectacular. Las piernas no tanto. Pero ha tenido lesiones. Y a lo mejor no le responden tanto. Pero la gente. Claro. Se ha generado un aura de que no quiere entrenar pierna. De que no le gusta. Y yo esto. Tampoco lo compro. Porque no lo sabemos. La cosa es que el príncipe de Andorra. Señala lo siguiente. Este comentario es del post de ayer de mi progreso. Me encanta lo de entre paréntesis. Estoy respondiendo a todos. En plan. Os enseño que respondo a un hater. Pero estoy respondiendo a todos. En plan. Para que su comunidad esté tranquila. En plan. Donde no solo contesto los comentarios malos. Contesto a todos. Gas, gas, gas. Dios mío. Ay. El carné este de influencer macho. A veces os sorprende cuando os comparto algún hater. Porque yo no hago nada para que alguien me odie. A ver. Es cierto. No se mete con nadie. Pero sí que es cierto que tú puedes tener una opinión bastante negativa de una gestión de redes. ¿No? Lo que pasa que los haters lo que sí que hacen mal es hacer ataques personales. Yo al principio le diré que su gestión de redes es muy modo circo. Muy modo showman. Muy modo gran hermano. Muy modo reality show. Entonces puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo. En el terreno personal si te soy sincero yo no le conozco. Y de hecho lo que sé de él es bastante positivo. La gente dice que es un buen tipo. Entonces pues bueno. Pero los haters sí que es verdad que atacan lo que es a título personal. Siempre les excuso y les entiendo por este motivo. Esto me encanta lo de les excuso ¿no? Lo de siento misericordia. En plan de yo nunca me puedo equivocar ¿eh? Tengo que gustarle a todo el mundo. Y al que no le guste le comprendo. Está pasando por un buen momento. Esto es maravilloso. Esto es la polla. La misericordia tío. En vez de decir a ver puede ser que haya gente que no le guste el circo este que monto. Y el reality show ¿no? Puedo entender que haya gente que tenga distintas pues bueno distintas visiones del mundo. O sea es que al final lo bonito de la especie humana es la singularidad. Hay que entender que no le vas a gustar a todo el mundo porque es bastante obvio. Pero no. Él, 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 él les perdona. Esta polla esta macho. Que ellos realmente creen que todo lo que os comparto es mentira. Y que yo soy un auténtico farsante. Bueno, me callo. Jamás les daré la razón. Jamás os fallaré. Jamás me fallaré. Muy bien. Pero bueno. Hay que tomar estas cosas con humor. Hay que entenderlos. En el momento tú eres capaz de entender a cualquier persona. De empatizar con la ignorancia de esa persona. Es incapaz de afectar de lo más mínimo. A mí me ha hecho bastante gracia. Sobre todo me ayuda mucho a entender a las personas. Y entonces entender que puede llegar a haber esa frustración y ese odio hacia mí. Es entendible. Luego salió con unas declaraciones. Gas, gas, gas. Felicidad, purpurina. Venga, vamos. Y ya está. Bueno, pues lo típico. Misericordia y demás. Mi opinión ya está dicha, chicos. Yo puedo entender que no se meten con nadie. Pero deberían entender ellos que, obviamente, no es creíble todas las mierdas que suben. Como están aderezadas, no es creíble. De verdad que no lo es. Y una persona que está metida en todo el mundillo, como puedo ser yo, que conoce un poco el entramado, ¿no? Desde dentro, pues ve estas cosas y dice, pues muy bien. Como estrategia de marketing, muy bien. Pero esto es un poco farsa. Y con farsa me refiero, pues a todas las mierdas de la motivación, de que me quiero mucho en pareja. Pero luego apagar la cámara y me separo 20 metros. Todas esas mierdas, pues son mierdas. Pero vuelvo a repetir, como estrategia de marketing, muy bien. Yo también monto aquí un monólogo. Luego yo soy un tío muy tranquilo. Me tomo un café, tranquilito, al sol. Tranquilo, aquí te monto un espectáculo. También es mi trabajo. Su trabajo es montar ahí como que nos queremos mucho. Prostituir, en cierto modo, las relaciones. Pues ya está. Y la gente dirá, tú muy mal porque hablas de otros. Pues muy bien. Pero yo, por ejemplo, no haría eso. Yo no haría eso de prostituir relaciones. Y prefiero aquí venir un poco un día a la semana y contar mis mierdas monólogo y nos vamos. Y luego lo que tenga yo por ahí, pues tranquilito en la sombra. ¿Es criticable lo mío? Pues para muchas personas sí. ¿Es criticable lo suyo? Para muchas personas sí. Pero ese de misericordia y yo les perdono. ¡Príncipe! En un reino muy, muy lejano. Pasemos al siguiente entrante, chicos, que creo que es el número 5. Y lo vamos a titular el ataque de los clones. Y otra vez, producción, échatelo. ¡Gracias, producción! Yo también soy un friki del gimnasio. Subió clones de la comunidad fitness un poco, pues, curiosos. Y los vamos a comentar. ¿Papazoro sale? No. ¿Hubiese valido cualquier calvo? Sí. No me ha sacado. El primer clon y el primer enfrentamiento es entre Juan Faro y Martín. Martín era, ¿no? El de mucha garra, ¿no? Que le tenemos ahí apretando en la playa con las gafitas junto a Juan Faro. Con un parecido razonable, no mucho. Pero sí que es verdad que el escenario, el contexto se parece bastante. Siguiente clon, el señor Maderman junto a algún actor, cantante. No tengo ni idea de quién es. No me funéis, por favor. No me canceléis. No veo la televisión. No conozco a las personas. ¿Quién es ese tío? ¿Se parece? Bueno. Pues... Pues... Pues no mucho, pero bueno. Ya sabéis cómo son estas mierdas. Tiene un poco de bigote y ya está. Siguiente clon. Y este me encanta. De hecho, me ha animado a sacar esta sección por este. De verdad, ¿eh? Porque es que este sí, tío. Este sí, ¿eh? Tenemos al señor Batman Science, el señor de los papers. El rey de los papers. Junto al Fari. Y se parecen... Se parecen bastante, ¿eh? El señor Batman Science mantiene un poco la hombría de lo que se llevaba en 1970. Luego tenemos este me gusta bastante. Que es Joan Pradesh en su versión un poquito más de niño. En su versión un poco anterior a lo que es un Gulturet bastante hinchado. Junto a este, al gordito de la... ¿Cómo se llamaba? La banda del patio. No me acuerdo cómo se llamaba este. Pero este era el gordito. Era bastante majo. Luego tenemos a Adri Airlines, Gulturet natural. Que ahora es powerlifter. Y bueno, pues digamos que es su mandíbula. Pues sigue dando de qué hablar. Y le comparan con... Con algo. Un dibujo animado. No sé quién es. Pero bueno. ¿Pareció razonable? Pues la mandíbula. Este es buenísimo. Este es una obra de arte. George Tabet y el enano. Porque en verdad era enano. Era como el rey este de The Wreck, ¿no? Era enano el cabrón y bastante malo. Se parece mucho, sí. Lo que pasa es que George Tabet se parece mucho también a Buzz Lightyear, ¿eh? Se parece bastante. Pero aquí está. Es que está clavado, ¿eh? Esto para mí es literalmente un sueño. Luego tenemos al hombre que nunca se rinde y no lo piensa hacer jamás. También un poco con esa hombría como de España de 1900... Pues 1900, ¿vale? Comparándolo con este señor, ¿cómo se llamaba? Este era un poco pervertido. Era de... Aquí no hay quien viva, ¿no? Es que no veo la tele, de verdad. Pero sé quién es y sé que tenía un papel así como de pervert. Pero bueno, que se parecen un montón, macho. Pero un montón. Te dispones a hacer tu press de banca, pero sientes que no puedes hacer bien el movimiento. Sientes que no puedes con el peso. Sí puedes con el peso. Pero puede que no hayas calentado bien tu tubillo. ¿Cómo? Enlazando a la perfección con estos clones, estas historias que mostró. Yo también soy un friki del gimnasio. Nos vamos a su página, a su perfil. Porque ha subido una cosa que yo no sé cómo tomármelo, ¿eh? Yo no sé si es humor o va en serio. Pero hace bastante gracia. Si no es humor, es un genio. Porque hace gracia sin buscarlo. Y si no es humor, a este señor que le encierren, por favor. Básicamente subió a un chico que dice que a lo mejor estás fallando tus levantamientos de peres banca no por una falta de merluza, no por una falta de tríceps, no por la... Yo qué sé. Pueden ser tantas cosas. La muñeca, el codo, la alineación, el hombro... Pueden ser muchas cosas. Incluso la retracción escapular, quizás esa espalda que no es lo suficientemente densa y digamos que no te da una base sólida para empujar. Pueden ser muchas cosas, pero él va al tobillo. ¿Que no te lo crees? Va al tobillo. Va al tobillo como iba Pepe. Me cago en la puta, que entraba duro. Balón. Balón. Te dispones a hacer tu peres de banca, pero sientes que no puedes hacer bien el movimiento. Sientes que no puedes con el peso. Sí puedes con el peso. Pero puede que no hayas calentado bien tu tobillo. O sea, 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 o sea. Tú quizás fallas un levantamiento, pero tú no te tienes que frustrar. No puedes escribir al coach y decirle coach. El planning va mal, ¿vale? La progresión va mal. No estamos acertando con las cargas. Necesito menos volumen de entrenamiento. No. Realmente tienes que calentar bien el tobillo. Típico calentamiento, ¿no? Que haces así cuando hacías gimnasia, ¿no? Que calentas así. Guarramente, además, así con pereza, ¿no? Que te decía el profe a calentar, chicos, y hacías así, ¿eh? Y en el fútbol igual a calentar y hacías así con el tobillo, ¿eh? ¡Oh, Dios, qué pereza daba! Pues hay que calentar bien los tobillos, hombre. Espérate tú. Una de las partes fundamentales para que tú hagas un buen peres de banca es calentar bien tu tobillo. Ten en cuenta que... O sea, o sea, o sea, o sea, o sea. Él indica que, claro, como tú haces una especie de... Te haces un bloque, ¿no? Entonces hay contacto con el suelo, ¿vale? Entonces ese contacto, como es tan importante para ejercer una buena... Pues un buen press, digamos que necesitas calentar bien el tobillo. Esto es una puta mierda. ¿Es importante estar estable para ejercer fuerza? Sí. Que calientes el tobillo es una puta mierda. Esto es de coña, ¿no? Bueno, señores. Llegamos al punto de giro del vídeo. Al núcleo del incendio. A la perlita más brillante de esta corona. Chicos, te esperamos. Bien, ¿qué ha ocurrido Pater Zorro? ¿Dónde está esa cruenta batalla? Cuerpo descubierto entre dos culturetas. ¿Por qué tanta tensión y por qué tan bello y soltero? Son misterios, son enigmas sin resolver. Papi Zorro aprovechando siempre, sibilinamente, para dejar ahí constancia de que está ahí soltero. Puede ser. Jordi Benjure y King Angel han entrenado juntos esta semana. Digamos que esta semana tocaba lo que viene a ser un poco de entrenamiento de piernas. Lo cual es terreno de Jordi Benjure. Hace unos meses habían entrenado pecho banca y claro, eso era terreno de King Angel porque es un tío que tiene un empuje que no tiene ningún tipo de sentido. María, ¿estás bien? Vamos a follar esta noche. ¿Estás bien? Bien, la cosa es que hace tiempo habían entrenado empujes. Territorio de King Angel, el empujador, el empotrador. Y ahora tocaba entrenamiento de piernas que es terreno pantanoso, monstruoso de Jordi Benjure. Entonces, claro, esta vez King estaba jugando fuera. Lo apuntar yo al final, ya verás. Solamente eso. Si empiezas con la izquierda... Hostia, hostia. King calienta con tu máxima en pecho banca, pero digamos que estaba en un coto llamado dolor. Dolor. Y todo esto ocurrió en un vídeo titulado... Acabo mal en el entreno de piernas con Jordi Benjure. Voy a narraros como los mejores momentos de este vídeo donde empezamos de menos a más y acaba con un King potando y un King muy tenso. Un poco agobiado, ¿eh? Te estás aquí cabreando porque digo algo y no te... No, no, no. No, que te lo digo de ser en serio, Jordi. El entrenamiento comienza de chill, con un King Angel recién llegado de vacaciones relajado, tranquilo, de buen rollo, buena vibra, transmite buena vibra. De hecho, le indica a tu tira que yo te sigo. Yo no voy a llevar el entreno, voy a hacer lo que él diga. En plan relajado, no quiere ser la batuta, no quiere llevar la iniciativa, tú tira que yo te sigo. Que esto a priori suena bien, pero recuerden, es un coto llamado dolor. Comienzan con sentadilla, un básico honrado, un ejercicio que digamos es muy honesto porque eres tú contra el hierro. El hierro sobre tu columna, enfrentamiento justo. Van subiendo peso poco a poco, en modo rampa, Jordi se tira una serie de 5 por 220 kilos, no está nada mal, donde confiesa al acabar que ha tomado alguna pastillita de más. Y recuerden, esta pastillita le va a dar cierta explicación a lo acontecido. He de decir que hoy ha metido una pastillita más de cafeína. Una pastillita de más en una sustancia cristiana, zorrete. Te estamos hablando de cafeína, pero claro, esto es lo fue la gota que colmó el vaso. Porque claro, estos señores llevan un cóctel, ya me entiendes tú, llevan un cóctel. Que ya claro, ya te subes dosis de cafeína, pues además, luego señala que estaba metiendo mucha cafeína. Entonces estaba con una euforia, un poco, un poco, un poco. Porque básicamente, durante este entrenamiento tenemos a un Jordi completamente desatado. Es que es la palabra, desatado, competitivo, gruñón y con muchas ganas de machacar, ¿no? Muy metido en el papel. Y por momentos es que la agobió aquí, la agobió. Apenas llevamos unas sedes de aproximación y podemos ver a Jordi, que está un poco modo como monitor de campamento para gordos, ¿no? Está un poco, joder, que está muy metido en el papel, ¿eh? El problema es suyo, no, el problema no es mío. Está con la respiración agitada, está muy alterado, ¿eh? Está como pasado de vuelta. Una pastillita más de cafeína. La cosa es que lejos de calmar, se arremete también contra el cinturón de Kim Ángel. El Kim Ángel todo contento con su cinturón completamente personalizado. Y ahora te dice, esto es una mierda, esto no vale, como el italiano aquel de la pizza. Esto no vale. A mí, ahora, me pongo rodilleras y me daría como una seguridad. 100%. No, no, escúchame, que tú vas con el cinturón ese, el cinturón ese que es mejor no llevarlo. Un track. Es cuero, puro. Sí, sí, cuero. Bro, es cuero, es cuero. El Pokémon. Es gracioso porque la tensión, la atmósfera es tan terrorífica que hasta otro cultureta, amigo de ellos, que se está entrenando ahí también, es que también hasta falla. ¡Ven! ¡Arriba! ¿Estás bien? ¿Estás bien, bro? ¿Estás bien, bro? Hostia, bro. ¿A poco se mata, macho? Es que ¿a poco se mata? El ambiente está tan caldeado que ya hasta falla la gente por ahí. Es que de verdad hay mucha tensión ahí. ¡Siéntate, hostias! Después, como segundo ejercicio, se pasan a la tortura pendular y es aquí donde King se empieza a agobiar de verdad, es aquí donde las cosas se ponen tensas. Aquí podemos seguir confirmando que Jordi está pasadísimo de vueltas. Esa pastillita de más en el desayuno le ha desatado. ¿Vas ayudado? No, nada. ¿Seguro? Cero. ¿Seguro? Cero, bro. Vale. Cero. Le pregunta si has ayudado pero visiblemente enfadado, visiblemente tenso. Le insiste y le pregunta varias veces. Porque Jordi, dentro de sus mandamientos, no se toca. ¿Seguro? Cero, bro. Vale. Cero. En la tortura pendular es donde comienzan los problemas físicos para el bueno de King. Está agobiado, está sudando, está recibiendo demasiados alaridos y encima se le empiezan a subir las cosas. Tenía el gemelo errampadísimo. El músculo no puede contraerse. Está ahí, está ahí un atasco ahí. Espera, espera, espera. No, no, no. Sí, sí, espera. ¿Qué haces? Espera, dale, quita. Quítale. Bro, que tengo una... Cabrón, a ver. No, no, ponte. Venga, ya. Pero ya, tío, hostia. No salgas. Venga, sube. Jordi no afloja, eh. Jordi sigue agobiándole ahí. Jordi sigue agobiándole, metiéndole prisa e incluso se golpean la cabeza al volver. O sea, de verdad que es que Kim da esta penita. En plan, es que está pasando mal rato. Jordi, excesivamente competitivo. Le ha sentado muy mal esa pastillita, Jordi. Eso déjalo, eh. Una pastillita más de cafeína. Excesivamente competitivo. Señala que sí, que ha hecho lo mismo pero con más peso. Es que de verdad que Jordi yo no le reconozco, macho. No, pero tú chico, hazlo. Yo hago lo mismo que tú. Uff. He ido sobrado. 10, 10. He ido sobrado. Has hecho 8, 8. Pero con más peso. Da igual. ¿Ah? Da igual. Estás inaguantable. Una pastillita más de cafeína. Después pasan a sentadilla en multipower. Rirra, rirra, rirra. Es la que le gusta al príncipe pero con asiento, ¿no? Haces como que te sientas, tocas. Bueno, hay muchas maneras de hacerlas. Hay gente que se sienta y hay gente que toca, que lo tienen como referencia. ¿Ok? Y aquí sigue subiendo el nivel de monstruosidad a cotas insospechadas. De hecho, le señala que se tiene que sentar pero manteniendo la tensión. Jordi, si tensión hay de sobra. Quiero que mantenga la tensión. Jordi, si en esa atmósfera no cabe más tensión. Vale, pues ahí me estaba sentando yo, bro. Tienes que sentarte manteniendo la tensión. Vale. Es lo que estaba haciendo. Ya, por eso. Pero después cuando me dices siéntate, yo suelto. No, pero es que muchas veces lo que haces es rebotar. Es rebotar. ¿Tienes el vídeo? Bro, mírate tú el vídeo. El tuyo. Yo me siento, tío. Esto es uno de los momentos cumbre, uno de los momentos más tensos donde tenemos a King señalando que hay falta de entendimiento y que el otro se está cabreando. Que no, que te estás confundiendo, macho. Te estás aquí cabreando porque digo algo y no te entiendes. No, no, no. No, que te lo digo de ser en serio, Jordi. Luego aparece George Tabet, culturet andorrano junto a su amigo Kevin, su escudero. Y Jordi le comenta que ha visto a King un poco enfurecido. Ha visto peligrar su vida. Ha visto que ha estado a punto de recibir una hostia. Jorge, solamente digo que antes pensaba que me iba a pegar. Te lo juro. Te lo juro que antes pensaba y digo, me va a calfar, te lo juro. Ha habido un momento que he dicho, me pega. No, no, te lo juro, eh. O sea, allí me ha dicho, escúchame, es que te pienso que no sé qué, no sé cuántos. Y le he dicho, ya está, me da una. No, no, me pega un guantazo, bro. Termino el entreno. Ah, bro. El último vídeo que he grabado con él. No, el otro. Y luego Kim confirma lo que hemos comentado antes, que la pastillita esa, además, digamos que ha sido la gota que colmaba el vaso, que es que estaba aceleradísimo. Se nota, va a full de cafeína. Sí, sí, voy a full. Ahora es que me la he dicho. Va a un gramo. Ha salido de la prensa y parece que... ¿Cuántos... Se nos puede disparar. 800 miligramos. La cosa es que después continúan torturándose en la prensa y aquí es donde Kim ya no puede más. Donde expulsa lo que viene a ser la merienda. Acaba vomitando expulsando la mortadela. Por favor, vátame. Este momento es bastante gracioso porque tú ves las imágenes y parece que Jordi le sigue increpando, le sigue agobiando incluso cuando vomita. Va. Si te fijas, está Kim vomitando y el otro, va, venga, va, va. Va. Y realmente el va es por su serie, pero tú ves el vídeo y parece que le está azuzando. No, venga, va, va, vomita, va. Va. Yo cuando he visto el vídeo durante el segundo he pensado, ¿de verdad le está presionando para que vomita o qué? Y ya para acabar, meten de postre unas extensiones y claro, al final a Kim le fallan las piernas, le falla lo que son las cachabas, los bastones. Al menos ya por fin, debido a esta caída, es motivo suficiente para que el sargento de hierro Jordi, pues digamos que le dé recreo, le dé vacaciones. Le dice que no haga más y por fin, Kim Ángel puede ir a la ducha. ¿Qué es lo que ha opinado nuestra querida comunidad fitness de lo acontecido en este vídeo? Vamos a ver un poco aquí la opinión popular. Un entreno bestial pero incómodo al mismo tiempo, mucha tensión he visto entre ellos y las formas de Jordi para motivar sin escuchar a Kim, que al final puede perder la carrera. O sea, mucha gente ha señalado que ha sido un entrenamiento un poco temerario. A Jordi con los diclos de creatina, pre-entreno, etc. Suerte que no le tiró un disco a la cabeza. Competir está bien, pero se le veía sobrepasado en muchos momentos. Kim le aguantó muchas veces de manera elegante. Claro, ha parecido un poco vendetta, ¿no? Yo no he visto el otro vídeo donde entrenan pecho banca, no lo he visto y parece un poco vendetta. No sé lo que ocurrió. A lo mejor Kim, pues digamos que lo destrozó y esta era como su venganza. No lo sé, la verdad. Tenía que haberlo visto, puede ser. ¡Qué hincha pelota estuvo Jordi! Para mí que se equivoca, en vez de cafeína le metió, pues bueno, un pollo. Ahora, en serio chicos, estas cosas tampoco hay que tomarlas literal. Al final, pues bueno, sí que es verdad que esa cafeína de más, sí que es verdad que las cámaras, sí que es verdad un poco que el espectáculo. Al final, esto no transmite una realidad como tal. Quiero decir, Jordi a lo mejor luego es un tío bastante más tranquilo que puedes entrenar con él de manera tranquila. Lo que pasa que nunca sabremos si se han metido lo que es en el papel de querer dar, pues, el show. Nunca lo sabremos. Igualmente sea esto 100% veraz o un poquito de show como monta ahí el príncipe andorrano, esto ha sido lo acontecido, zoretes. Espero que os haya gustado muchísimo. El pater zorro se despide. Muchas gracias por vuestra activación. Nunca se desactiven. Y antes de iros, chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.